De tan solo pensar en ti, saber que estás aquí Late mi corazón y grito, Dios me hace feliz Y no importan las pruebas, tampoco dificultades Porque al final de todo yo sé, Dios cuida de mí No tengo por qué temer, Dios cuida de mí Me da un nuevo amanecer, Dios cuida de mí Su amor puede todo vencer Y no temeré por qué, Dios cuida de mí Yo tengo un Dios, no mira mi pasado Fuerza que él me ha dado, perdona mi pecado Yo tengo un Dios, a pesar de mis errores Siempre me ha cuidado, siempre me ha respaldado Yo tengo un Dios, camino en oscuro Me lleva de la mano y siempre llego seguro Yo tengo un Dios, no cambio por nada Cuida de mí en toda temporada Lluvia, calor Él sigue protegiendo De todo mal mi camino De todo mal mi destino Lluvia, calor Su amor es incondicional Y para siempre vamos a celebrar Dios cuida de mí No tengo por qué temer Dios cuida de mí Me da un nuevo amanecer Dios cuida de mí Su amor puede todo vencer Su amor puede todo vencer Y no temeré por qué Dios cuida de mí Tantas veces el destino Nos engaña y sufrimos Pero arriba, en el cielo Hay un Dios que cuida tu camino Nunca olvides, Él te ama Nunca es tarde, Él te llama Pon tu vida en las manos Del que nunca te ha olvidado Dice Que tan solo pensar en ti Saber que estás aquí Late mi corazón y grito Dios me hace feliz Y no importan las pruebas Tampoco dificultades Porque al final de todo yo sé Dios cuida de mí No tengo por qué temer Dios cuida de mí Me da un nuevo amanecer Dios cuida de mí Su amor puede todo vencer Y no temeré por qué Dios cuida de mí Come on Tenemos un Dios en el cielo Que cuida de ti Este es Mikey A Junto al Soprano Soprano El recinto music El salvador en la casa Calor King of First Music